Tabú es el podcast de antropología y otras tonterías en donde conversamos y debatimos temas de actualidad, tomando como punto de partida la antropología y sus distintas ramas. Una cordial bienvenida a nuestro cuarto capítulo. En esta ocasión partiremos de la antropología política cuya labor se centra en el estudio de los distintos tipos de gobierno y organización política, siendo el poder y la corrupción temas claves en sus análisis. Para esto, hoy tenemos el placer de contar con Ari, egresado de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana y fundador del proyecto de divulgación Análogos, un espacio de reflexión sociológica que les invitamos a seguir. Hoy conversaremos hasta qué punto pueden existir sociedades sin corrupción y qué papel juega el pueblo y el poder en todo ello. Pueblo y poder son elementos ineludibles a la hora de pensar la política. El primero, en términos de Antonio Gramsci, requiere de formarse como bloque para impactar políticamente. El segundo, por otro lado, puede pensarse, siguiendo las ideas clásicas del antropólogo inglés, Morton Freed, como la capacidad para guiar el comportamiento de otros mediante la amenaza o uso de sanciones. ¿Pero este es así? ¿O podríamos pensar el poder y el pueblo de otra forma? ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Bienvenido acá a Antropología y Estas Junterías. Y quisiera saber qué posición tienes tú con respecto al poder, igual un poco ampliando la idea de la política. ¿Y cómo lo podrías pensar tú? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, Gustavo. Bueno, en realidad fue más bien como una plática que tuvimos. Qué bueno que se dio para que pudiéramos tener esta conversación. Es bastante oportuno hablar acerca de la corrupción desde que, desde finales de la universidad, fue la primera vez que me planteé el tema de la corrupción política porque no entendía muy bien cómo podíamos hacer un estudio de la corrupción, porque eso para mí, o desde mi perspectiva, implicaba tener una prenoción o implicaba tener como un estándar de lo que debe ser la política. Entonces, me causó un conflicto inicial porque, como sabemos, o como nos lo hacen saber en la universidad, la sociología debe evitar tener ciertas prenociones acerca de lo que es la sociedad o de lo que debe ser la sociedad. Pero aún así, me parece que el contexto latinoamericano en general, y obviamente de muchas partes del mundo, exigen una teoría que pueda dar explicación a esta parte de la corrupción política. Porque al final, la corrupción política la sufrimos personas de carne y hueso. La sufrimos en la pobreza, la sufrimos en el hambre, la sufrimos la corrupción política. ¿Qué es lo que constituye este sufrimiento político, por así llamarlo? Era una de mis cuestiones. Y fue cuando leí, sin alguna intención realmente de encontrar una respuesta ahí, pero leí las 20 tesis de política de Enrique Dussel. Yo me inspiro mucho en Enrique Dussel. Me gusta atender varias de sus ideas. Y justamente cuando leí ese problema, ese texto más bien, él enuncia el problema de la corrupción justamente en la primera tesis. Y él dice que la corrupción política es una autorreferencia de la autoridad. Es decir, el poder político se origina, de acuerdo a Dussel, en el pueblo. Pueblo ya como una categoría no solamente filosófica, sino también sociológica. El poder se origina en el pueblo y necesitamos representantes, sobre todo en sociedades tan grandes y tan centralizadas como las que tenemos hoy en día. Necesitamos ciertos representantes, pero esos representantes muchas veces invierten esta función de la política. El poder político se corrompe entonces cuando nuestros representantes se creen la sede del poder político. Entonces, un poco para ahí va mi orientación acerca de qué es la política. Yo me ponía a pensar, retomando un poco la idea de Dussel, que nos habla un poco de esta voluntad popular. Una voluntad popular que emanaría del pueblo, que en ese sentido habría una especie de consenso amplio dentro de la propia voluntad política o del propio pueblo, justamente para articularse, diciéndolo un poco en palabras como de Gramsci, como en un bloque social. Y en este sentido, ahí estaría el poder. Y qué podríamos hablar, y a lo mejor igual puedes compartirme tu postura, es qué tanto podemos hablar de que hay un mayor o menor poder por parte del pueblo que lo ejerce. Y además, otra cosa bastante interesante, o sea, es decir, por lo que también yo le agrada entender, es que justamente Dussel nos habla de cómo hay una especie de fetichización de la política. Y por el otro lado, esta corrupción es justamente cuando los gobernantes se creen el poder, cuando el poder está en el pueblo. En este sentido, me parece que lo que hace Dussel también es hablarnos de una potencia o como le llama un poder comunitario que recibe en el propio pueblo y que justamente ahí los gobernantes que no reconocerían la potencia en el pueblo estarían cayendo en la corrupción. Y entonces, justamente, y a lo mejor podemos ligarlo acá en el contexto mexicano, podemos verlo en casos muy emblemáticos como justamente políticos que se creen o están por encima de las personas o que se ven por arriba de ellas y que entonces, incluso a veces hasta de forma despectiva, los tratan o les dan incluso simplemente vales de despensa o cualquier otro elemento que ayude a una maquinaria electoral que entendería yo, Dussel eso no lo vería como un elemento política como tal. Sin embargo, sí me parece, y habría que ponerlo ahí, es que si el pueblo es la sede del poder, digamos, se crea a sí mismo como actor colectivo, su definición de poder termina siendo demasiado esencialista, que es una cuestión casi divina, por así decirlo, como digo, además Dussel juega mucho con estos elementos fundacionalistas y religiosos como para tratar de entenderlo. O sea, un poco Dussel tratando de desde una línea de colonial, si se quiere ver así, busca justamente repensar muchos conceptos que podríamos pensar en la tradición europea, pero pensarlos, digamos, desde acá, desde un elemento más latinoamericano, desde ciertos elementos de reivindicación política y latinoamericana. Pero entonces, y esa era mi pregunta y ese es mi debate justamente con Dussel, en esta idea de consenso y en esta cuestión como de homologar o unificar ciertas luchas, ¿no? Me acuerdo de una de las conferencias que decía Dussel justamente que, bueno, tenemos por un lado la lucha feminista, tenemos por otro lado la lucha ambientalista, también tenemos nuevas luchas hoy en día como la lucha LGBT, etcétera. Y todas estas luchas como aparentemente fraccionadas serían parte de un conjunto político que buscaría justamente ejercer ese poder. Pero esto va también en contra de mucha de la tradición sociológica clásica, incluso pensando en Max Weber, esta idea de el monopolio de la violencia es justamente la que tiene el Estado y que entonces el pueblo no estaría ahí en el poder. ¿Cuál es tu posición frente a esta como postura más beberiana clásica? ¿Y qué podrías tú comentarnos ahí un poco sobre Dussel y cuál sería tu posición o cómo podrías discutir estas ideas? Me gustaría comentar acerca de esta cuestión que comentas acerca de Enrique Dussel, de que tiene ideas como esencialistas, ¿no? Un poco esencialistas. Y creo que sí, o sea, él retoma varias ideas de Manuel Levinas y eso obviamente es metafísica, ¿no? Lo que intenta hacer Dussel es antropologizar esa metafísica mediante la figura del otro, ¿no? Ese otro, ese externo a mí, pero no solamente a mí como individuo, sino que también lo aplica al otro del sistema moderno. Entonces el otro no es otro como individuo solamente, sino que también esta categoría de otro expresa la exterioridad de la totalidad moderna. Entonces yo creo que si lo planteamos en esos términos, pierde este carácter esencialista y se ajusta más bien a la idea de un proyecto. Todas las sociedades se orientan a partir de proyectos y es algo que también retoma, por ejemplo, Luhmann. Luhmann dice que hay individuos con proyectos, pero que justamente la política no se ajusta al proyecto de una sola persona, sino que es el proyecto de una colectividad. Analizando el problema de la política desde esta perspectiva, tiene otra connotación y la filosofía de la liberación no solamente tiene un carácter esencialista, sino sobre todo antropológico en el sentido de que su referencia es el otro y es la exterioridad, ¿no? Sí, efectivamente hay una noción de justicia que antecede el análisis propiamente, pero porque si recordamos el pensamiento de Levinas, Levinas dice, el pensamiento moderno lo que ha hecho es imponer la subjetividad del observador al observado. ¿La política entonces se ha entendido como imponer una cierta determinación al otro? Cuando lo que deberíamos hacer o cuando es más bien es una actividad ingenua, dice Levinas, lo que deberíamos hacer realmente es escuchar al otro, el otro que se manifiesta. Entonces, en este sentido, o a partir más bien de este sentido, es que Enrique Dusseld parte para hacer o construir parte de su filosofía de la liberación, ¿no? Y en gran medida así se constituye este pensamiento político. Yo vería ahí entonces que la política, y podríamos acordar hasta este momento, que la política sería, tanto para Dusseld como para un Levinas, una política para el otro. Lo que se está haciendo es decir, estar completamente entregado al otro, ¿no? Es decir, al que no consideramos como parte de, es justamente ese otro, el que dice Levinas en alguno de sus textos, no es el que nos genera conflicto, aquel que no nos cierra, aquel que termina por desencajar de muchos modelos. Y entonces, si la política es una política para el otro, es casi casi una política altruista, por así decirlo, una política que está completamente vaciada de contenido de uno mismo, o sea, eliminando un elemento de carácter, digamos, individualista, y que entonces se entrega completamente a ese otro, a ese individuo. Para quien no tope un poco a Levinas, Levinas también es un autor que justamente parte de una metafísica, si se quiere, religiosa, ¿no? O que uno de esos plantamientos o de esos referentes tiene que ver con las cuestiones religiosas, no en el sentido, digamos, de doctrina, ¿no? Institucional, sino más bien en términos más filosóficos, por así decirlo. Pero hasta ahí tendríamos claro que esta definición de política sería una política para el otro. Sí, definitivamente. Lo que hace Levinas es pensar en el otro como algo totalmente otro, ¿no? Obviamente ahí hay una figura de Dios, casi. Sin embargo, lo que intenta o lo que expresa Enrique Dussel en sus textos es que hay dos otros, ¿no? El otro, análogo a mí, y el otro totalmente otro, ¿no? Que obviamente, o sea, tenemos que entender que Enrique Dussel es teólogo de la liberación, ¿no? Obviamente está pensando en una teleología. Pero sí intenta rescatar la parte antropológica de la filosofía de Levinas. Y en este sentido, justamente en las 20 tesis de política, él dice que la política es voluntad, pero como la voluntad de que el otro viva. Es decir, lo que Dussel plantea al inicio de su texto es que todos tenemos voluntad de vivir, ¿no? Esta voluntad, a lo mejor, como lo plantea Schopenhauer, es irracional. Puede ser irracional o no, eso todavía está en debate. Pero buscamos vivir, ¿no? O deseamos vivir. Y sí, como dices, ¿no? Es una política, la que está pensando Dussel, una política orientada al otro. Altruista en algún sentido, que desea que el otro esté en las mejores condiciones posibles. Dussel es en gran parte leviniano. Incluso vitalista, podríamos decir ahí, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí, supongo que sí. Definitivamente sí. Y bueno, sin embargo, creo que en la sociología hay bastantes nociones acerca de esta política que incluso Dussel llama una política positiva. Creo que Dussel ignoraba mucho acerca de, por ejemplo, Comte. Comte habla del positivismo, ¿no? Pero Dussel habla de la política positiva. Bajo sus propios términos, yo creo que no tenía, no sé si tiene idea de toda la argumentación que hace Comte acerca de la corrupción. Porque, y aquí es algo que quiero comenzar a plantear acerca de la corrupción en el pensamiento sociológico. Quiero decir que la corrupción estaba en mente desde el padre de este concepto que nos define hoy como ciencia, ¿no? Es decir, una de las primeras preocupaciones que tiene Comte es la corrupción política. En este sentido, es bastante interesante analizar su pensamiento porque él lo que dice es que lo que trajo la doctrina revolucionaria, o lo que hoy llamaríamos liberalismo, es esto a lo que denominamos libertad de conciencia. El asunto es que cuando hay demasiada libertad de conciencia, entonces todos pueden opinar y todos pueden pensar lo que desean, ¿no? Y en este sentido es algo que también plantea Luhmann en el sentido de que hay complejidad en la sociedad, ¿no? Hay complejidad de comunicación en este sistema político. Comte diría que es debido a esta libertad de conciencia. Y dice que esta libertad de conciencia trae un problema cuando no hay un orientador moral. Entonces dice que al final esta libertad de conciencia deriva en corrupción porque como ninguno de los particulares tiene fines en común, sino que cada uno divaga en sus propios intereses, entonces no hay otra forma de actuar políticamente que no sea mediante el interés personal. Entonces vemos cómo el interés personal está dentro de un campo político que debería ser, y aquí sí, entre comillas, debería ser público. Entonces para Comte, uno de los primeros problemas, como lo mencionaba, es este, el tema de la corrupción, porque él dice que la única forma que tenemos entre el Estado, hay que entender la ley de los tres estados, ¿no? Entre el Estado metafísico y el Estado positivo, es esta necesidad de corrupción, ¿no? O sea, necesitamos ser corruptos, es decir, necesitamos orientarnos bajo nuestras propias necesidades individuales para poder tener algún tipo de relación en común. Y eso a mí me llama bastante la atención. Y cuando comparo algunos de los textos de Comte con algunos de los textos de Dusselt, no puedo evitar encontrar cierta similaridad. Todavía hoy, que estuve revisando algunos textos de Luhmann, también encuentro algunas relaciones entre el pensamiento de Comte y de Luhmann, porque lo que intenta hacer Comte es reducir esa complejidad de ideas, que es algo que propone Luhmann para el sistema, que esa es la función del sistema político, ¿no? Ahí tocamos temas justamente con dos autores que parecieran un tanto antagónicos y ahorita lo podemos discutir, que es como Dusselt y Luhmann. De momento podemos decir, para una visión de colonial o de Dusselt, tenemos que la política es una política para el otro. Por el otro lado, también tenemos que el poder es el pueblo. O sea, básicamente, dicho muy resumidamente, es el poder emana del pueblo y es el que ejerce el poder. Y por lo tanto, tanto en Dusselt como en Levinas, como en el propio Comte, y esto es algo que me gusta mucho porque, digo, no sé cómo sea en tu universidad, pero al menos en la mía casi casi le da de positivista, o sea, como un insulto, ¿no? O sea, como que eres un positivista, ¿no? Pero justamente me parece que lo que no alcanzan a ver estas críticas como muy simplonas es que justamente la idea del positivismo tiene que ver con una idea de, si tú quieres orden, claro, pero que uno puede decir, ah, el porfiriato, orden, ¿no? Este fascismo, etcétera, ¿no? Pero también su idea es de progreso, es decir, hay un avance. Algo que tienen los positivistas, bueno, específicamente Comte, es que hay un avance en pro de la humanidad. O sea, hay un avance continuo que va mejorando. En ese sentido, creo que tanto Levinas como Dusselt también pensarían a la política como algo que va avanzando en algo bueno, en algo, digamos, que permite, en ese sentido se ve como los elementos materialistas de Dusselt, esta cuestión de la vida, de la supervivencia, de tener bases materiales necesarias para la supervivencia, y que a partir de esas bases materiales van a poder, digamos, la ciudadanía, digamos, avanzar o estar en una mejor condición de vida, por así decirlo, ¿no? Entonces, esta política para el otro justamente permite la supervivencia de la sociedad y esta supervivencia de la sociedad permite justamente su desarrollo, digamos, óptimo sin que haya grandes desigualdades, sin que haya un demérito de ciertos grupos, ¿no? Y ahí me parece que la idea, pongámoslo así como una especie de orientación ética, me parece hasta cierto punto necesaria, ¿no? Incluso, no sé qué te parezca a ti, pero me parece que a veces cuando yo escucho al presidente de México, siento que hay una cierta tropicalización de los conceptos de Dusselt, ¿no? Esta idea de la esperanza, esta idea de, digo, y no lo digo en términos como peyorativos, sino más bien como justamente hay un ajuste de sus ideas y las está como lanzando, esta idea de la guía moral, de que la corrupción es una cuestión moral, que el problema es el neoliberalismo, tenemos una sociedad que viene de un neoliberalismo, de políticos corruptos que veían para sus propios intereses y que no venían para el interés del pueblo. Entonces, ahí justamente AMLO se alza en la presidencia porque retoma, pongámoslo así, ciertas ideas de Dusselt, digo, no sé qué tanto puedan toparse, me imagino que un poco porque Dusselt en algún momento... No sé si sabes, pero él es el director de la Escuela de Formación de Política de Morena, Dusselt. Entonces... Sí, 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 entonces hay una relación clara ahí, ¿no? O sea, Dusselt y AMLO hay como una especie de unión, pero... Y aquí viene mi contrapartida justamente porque ponías de enlace a Luhmann. Y partamos de que además, y esto es algo muy importante, y es que justamente para tanto para Dusselt es muy importante la idea de consenso, es decir, esta idea de que el pueblo como presión social que evite, digamos, en términos clásicos de la política, los excesos del poder. Pero, digamos, para Dusselt el poder es exclusivo del pueblo. Y por eso, y Dusselt pone de ejemplo los movimientos sociales que son justamente este pueblo, digamos, organizado que lograría eliminar los excesos de una antipolítica. Que es un poco también lo que decía Gramsci, ¿no? Tener un bloque social, organizado, educado, formado, no alienado, que también es una de las cosas que plantea Dusselt en su texto, o sea, que no esté alienado, y que logre justamente esa erradicación de esa, digamos, corrupción moral hasta cierto punto, ¿no? De hecho, lo podemos ver cuando AMLO dice, ¿no? El poder emana del pueblo, ¿no? El poder, el pueblo organizado. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, ¿no? O sea, porque el poder está en el pueblo, ¿no? Eso me parece una tesis muy provocadora, pero yo tendría mi contrapartida porque me parece que si bien es cierto que Comte podría pensar esto como en términos de reducción de complejidad, hay una diferencia que me parece clave y es que Luhmann no es teleológico. O sea, en Comte y en Dusselt hay un telos, hay una causa final, en Luhmann no. Luhmann plantea que esta reducción de complejidad es un mecanismo que surge históricamente bajo bases contingentes y que ahí está la diferencia porque además Luhmann no plantea que pueda haber un consenso. De hecho, para él la comunicación es... De hecho, para él hay comunicación cuando no hay comprensión. O sea, para Luhmann es como si tú no me entiendes lo que yo te estoy diciendo, sigue habiendo comunicación porque justamente eso permite la reproducción de la sociedad y ahí está la diferencia, me parece, fundamental entre Comte, Dusselt y Luhmann y Habermas, porque Habermas también, digamos, Dusselt retoma muchos de los elementos de Habermas para hablar de esta idea de consenso social, etcétera, etcétera. Pero Luhmann dirá en su teoría de la diferenciación funcional que es como teoría de sistemas, Niklas Luhmann, sociólogo alemán para quien no lo tope muy bien y justamente con su idea de diferenciación funcional es cada sistema y ahí sí se aleja completamente de Dusselt, es autorreferente. O sea, para Dusselt, la autorreferencia, es decir, que la política vaya por su propio camino y que no contemple a los otros sistemas, por así decirlo, a menos de que le sea necesario sus propios códigos o que se vuelva necesario un, diría Luhmann, apoyado en Maturana, un acoplamiento estructural, la política en sí mismo sería autorreferente porque esa autorreferencia es la que justamente permite la reducción de la complejidad de la sociedad y entonces la corrupción que vería Dusselt sería lo que permite funcionar al sistema. Es decir, si la política se evocara completamente al otro, terminaría siendo fagocitada por la propia complejidad de la sociedad y le impediría su funcionamiento. Y ahí tenemos un reto. Por un lado, Luhmann nos dice así es como la sociedad ha reducido su complejidad, pero por el otro lado tenemos que la política o más específicamente las personas que sufrimos la política requiere de este horizonte ético para que la sociedad sobreviva. Luhmann creo que no sería vitalista en el sentido de que la sociedad no está, digamos, diseñada para sobrevivir, sino para reproducirse, lo que no necesariamente significa sobrevivir. Me parece que has planteado súper bien el problema, el problema que hay entre estos dos autores y estas dos visiones, pero que sin duda creo yo que deben ser reconciliables en algún momento, porque por un lado debemos entender, o sea, desde qué presupuestos está hablando Luhmann. Y yo siento que una de las herramientas para analizar el discurso luhmanniano, o sea, en tanto discurso, no en tanto teoría, la teoría en tanto discurso, nos la da justamente Auguste Comte, y sí, como dices, que te llamen positivista es muy despectivo, pero creo que la gente no sabe realmente qué es lo que planteaba Comte, y mucho menos en sus primeros escritos antes del curso de filosofía positiva. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué creo que Comte tiene en gran parte la respuesta? Porque él señala a la creciente ideología de la modernidad como una ideología meramente negativa, o más bien como una filosofía negativa. Entonces, el sistema del que está hablando Luhmann es el sistema social moderno, es decir, la modernidad o el poder político moderno se fundamenta en una filosofía negativa en el sentido que para reducir complejidad necesita negar necesariamente muchas otras cosas, ¿no? Y aquí me gustaría tomar, por ejemplo, la sociología de las ausencias de Boaventura de Sousa Santos, donde dice que la modernidad crea la figura del ignorante, del residual, del inferior, del particular o del local, y del improductivo, ¿no? Es decir, estas figuras son figuras absolutamente negativas que desde mi entender son operaciones que realiza el sistema político para reducir complejidad, pero que no obstante, porque Luhmann no tiene la categoría de exterioridad que Enrique Düssel sí logra retomar de Levinas, esta negatividad tiene una positividad fuera del sistema, ¿no? fuera del sistema político y el problema entre la descripción que está haciendo Luhmann del sistema político moderno es que no contempla que estas fuerzas o que este pueblo, en realidad, o sea, la exterioridad aquí sería el pueblo, está intentando de una forma que la política solucione sus problemas, porque son problemas que no están siendo solucionados. Ahora, recordemos que para Luhmann la función del sistema político es resolver problemas, ¿no? Como tú dices, ¿no? Lo que intenta hacer Luhmann es desontologizar el mundo, ¿no? Y hace una descripción, por así decirlo, de cómo opera el sistema, ¿no? Y en efecto, este sistema opera pero bajo principios de filosofía negativa. Sin embargo, ¿cuál es la función concretamente? Es resolver los problemas abiertos, así dice él, de la sociedad mediante una decisión vinculante, ¿no? ¿Qué es esta decisión vinculante? En realidad, a lo que no responde, al menos en el texto de Sociología Política Luhmann, es a quién se está refiriendo cuando dice que soluciona problemas. ¿De quién está solucionando problemas? Esa es la pregunta que yo me haría. Y lo que contesta Luhmann es que eso solamente se puede resolver en estudios concretos de caso, ¿no? Que no se puede resolver en la teoría. ¿Por qué no se puede resolver en la teoría? Sería mi objeción. Porque no está contemplando el trasfondo del sistema como un sistema basado en una filosofía meramente negativa, ¿no? Entonces, cuando está basado en una filosofía negativa, lo que hace es recortar funcionalmente las necesidades del otro. Y ese otro es el que está carcomiendo el sistema desde la exterioridad y que está intentando hacer que ese sistema solucione no solamente los problemas de quién sabe quién. Leyendo entre líneas, yo diría que es la necesidad del liberalismo, actualmente neoliberalismo y del mercado en general, que no está resolviendo los problemas del otro. Ahora, cuando la política, el sistema político se abre relativamente para integrar al otro, la única forma en que logra hacerlo es capitalizando sus necesidades. Porque esa es la función del... Y ahora quiero meter otro término que sería el sistema mundo de Wallerstein. Entonces, el sistema mundo, recordemos que para Wallerstein, el fundamento es el aumento de capital. Entonces, como es una filosofía enteramente negativa, lo único que puede hacer es recortar a la alteridad e integrarlo, y lo que integra solamente lo logra hacer capitalizando sus necesidades. Y eso, en esencia, es lo que Comte y lo que Dussel, desde mi entender, calificarían como corrupción política. Entonces, sí es cierto que Luhmann lo que hace es desontologizar al sistema o a la descripción del sistema, pero al desontologizarlo y al quitarle una teleología, es decir, un fin de la historia, lo que queda es un análisis conservador, desde mi perspectiva, del sistema social moderno, que es funcional en términos de que logra describir cómo opera el sistema moderno, pero no dice en qué va a consistir este... No recuerdo, pero bueno. El asunto es ese, ¿no? Que sí logra desontologizar el sistema, pero lo deja con un carácter conservador, porque no tiene esta categoría teleológica del que sigue después de la modernidad. Me parece que la política, o sea, desde una pregestia lumaniana, yo entendería que no tiene tanto ese fin de solucionar problemas, o sea, porque justamente todos los sistemas, o sea, el luman, o sea, la política, la economía, el arte, la ciencia, todas tendrían más bien una función de reproducir sus propias operaciones continuamente, o sea, justamente el fin de la política es que no tiene fin, o sea, es decir, esa es la idea de no hay un telos, no hay un fin último, o sea, la política solamente opera de manera, digamos, recursiva y contingente y no genera estos fines, o sea, podríamos decir que si la política logra solucionar algún problema, es más un elemento, pues, de carácter contingente, de carácter de, pues, yo resuelvo los problemas de las personas porque eso a mí me sirve para seguir reproduciéndome. A lo mejor, y si nos estamos como volando demasiado la barda, como para bajarlo un poquito a terrenos más firmes, las organizaciones políticas, llámense partido, PRI, PAN, PRD, etcétera, para Luman, esas organizaciones políticas, como pueden ser los partidos, lo que buscan es justamente estar en el lado gobierno, porque saben que si pierden pueden estar en el lado oposición. Entonces, en la medida que eso ocurre, los partidos políticos pueden llegar a buscar solucionar, llegar a solucionar problemas solamente en la medida en que estos les permitan estar en el lado gobierno y no pasar al lado oposición. Y eso tiene que ver justamente con la presión social. Incluso hay algunos textitos que hablan del rol de los medios de comunicación para generar resonancia en los sistemas. Es decir, voy a poner un ejemplo, el hecho de que haya, por ejemplo, una marcha feminista con 100.000 mujeres, ¿no? Ahí, eso, hay más probabilidades de que genere resonancia en un partido político o en el gobierno y que diga, ok, tengo que atenderlo porque aquí hay una cantidad multitudinaria que puede traducirse a electores y que por lo tanto me permitan a mí estar gobernando y no estar en oposición. En ese sentido, es capaz de resolver conflictos. Pero también hay algo y en ese sentido creo que hay que tener como conciencia de que quizá uno de los problemas en Latinoamérica, lumanianamente hablando, es que, y esto va justamente en contra de lo que dice Düssel, o sea, para Düssel, el problema de la corrupción es que la política es autorreferente y para Luman, el problema de la corrupción es que la política no es suficientemente autorreferente, es decir, para Luman habría corrupción cuando, digamos, la economía o el arte o la propia política busca inmiscuirse en los asuntos de la ciencia y con esto no me refiero porque es como una de las críticas clásicas a Luman de ah, ok, entonces cada sistema es aislado, no, porque justamente Luman utiliza la palabra sistema porque están todos interrelacionados, pero todos autónomamente, o sea, por eso la importancia del concepto de autopoiesis que usa Luman es para entender que hay clausura y apertura al mismo tiempo, o sea, los sistemas están cerrados y abiertos al mismo tiempo, eso puede sonar mucho queante porque justamente Luman introduce como la paradoja dentro de su propia arquitectura teórica que es un poquito como el gato de Schrodinger, ¿no? el gato está vivo o está muerto pues está vivo y muerto al mismo tiempo, los sistemas serían lo mismo para Luman, están abiertos y cerrados al mismo tiempo y entonces ahí y como para tratar justamente de aterrizarlo al punto de la corrupción es hay corrupción porque como dice Dussel la política es autorreferente o hay corrupción porque justamente no hay suficiente diferenciación funcional, ahí habría que ver los rendimientos que puede tener cada explicación, pensémoslo en los políticos anteriores en México, los políticos pasados en México justamente podríamos decir que introducían intereses económicos a intereses políticos y entonces eso hace que como la eficiencia de la política en México no sea lo suficientemente óptima, pues entonces los políticos dicen pues a mí no importa que pierda popularidad, no me importa que no me relijan porque yo ya me voy a llevar este dinero, oye, yo voy a enriquecerme con este dinero y ya me puedo ir yo con este dinero y no es necesario y entonces ahí habría una especie de, llamémoslo como una especie de infección por así decirlo o de síntoma en el sistema es decir elementos económicos están justamente irrumpiendo a la política y es que esto no significa que en la teoría lumaniana no puede haber un acoplamiento estructural entre política y economía voy a poner un ejemplo el hecho de que la política por ejemplo diga yo puedo o reproducir mis operaciones porque necesito dinero para justamente mis campañas y en mis campañas prometo tal cosa y en tal cosa las logro cumplir entonces eso me va a permitir estar en este sistema incluso y digamos pensando Luman un poco piensa la idea de los sistemas obviamente basado en Alemania y me ponía a pensar un poco lo que hubo hace unos años con Angela Merkel que por cierto ya va a dejar de ser la líder de Alemania pero que justamente había un grupo de manifestantes y aquí está justamente la idea de la supervivencia que me parece que choca con lo que dice Dussel porque no si Luman dice la gente no busca siempre su supervivencia sino reproducir sus propias operaciones para Dussel si la gente busca sobrevivir porque hay un telos y con esto no estoy diciendo que la gente se digamos se suicide o esté abierto a la destrucción por completo aunque un poco sí o sea el sistema puede autorreproducirse de tal manera que incluso eso le genere su propia destrucción que además dicho sea de paso esta idea de sistemas es también la de los sistemas vivos o sea decir un día de vida es un día menos de tu vida es decir uno está destinado justamente a morir o sea es como el destino que hasta cierto punto podríamos tener casi todos digo casi todos porque ya hay experimentos de que quieren poner la conciencia en la nube y bla 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 pero creo que la idea de corrupción de Luhmann es justamente que no hay suficiente autonomía en los sistemas y yo no estaría tan seguro si esto es como eminentemente liberal y un poco me desvía del tema pero cuando Angela Merkel quiere reelegirse los verdes como se le llama ya a los ecologistas en Alemania se manifiestan y dicen no queremos más plantas de energía nuclear no queremos porque queremos al ambiente y bla 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 ahí Düssel podría decir ahí lo tienes la gente quiere sobrevivir no hay más pero justamente cuando uno se vuelve como más analítico uno dice bueno pero en realidad hay ciertos hay bastantes estudios que demuestran que la energía nuclear es de las que menos contaminan las que menos rastro de huella de carbono dejan y ellos manifestándose diciendo queremos que ya no haya plantas de energía nuclear lo que hace Angela Merkel es ok está bien o sea si ustedes quieren eso como buen político que busca autorreproducir esos códigos vamos a cerrarles y justamente ocurre un accidente creo que fue por ahí del año 2012 cuando ocurre el accidente en Japón y entonces las manifestaciones en Alemania se pusieron más intensas y digo no ya queremos que las cierres y Angela Merkel había dicho que como en dos años o tres años las iba a cerrar y cuando las manifestaciones se intensifican dice ok en cuatro meses se cierran y se cerraron ¿cuál fue la consecuencia? que obviamente la demanda per cápita de energía de Alemania sigue siendo la misma y entonces necesitan cumplir esa satisfacción que es lo que hace Angela Merkel es reactivar las energías fósiles ¿cuál es el punto aquí? que las energías fósiles nos acercan más a la extinción que el hecho de que estén usando energías opulantes de energía nuclear entonces por lo tanto ahí la idea de Dussel pareciera como tropezar porque estas personas no están o sea el movimiento de protesta o el sistema de protesta como le llama Luhmann lo que quiere es justamente reproducir sus propios códigos y sus programas y digo quizás estoy siendo como muy simplista pero lo que busca justamente el sistema de protesta es autorreproducirse y esa autorreproducción la hace justamente desplegando y desplegando demandas y demandas y demandas y demandas a la política no hay sociedad que no a menos de que sea ultra mega restringida y que digo como un tipo Corea del Norte pero prácticamente todas las sociedades tienen sistemas de protesta sus movimientos de protesta que están todo el tiempo diciéndole a la política estás mal estás mal otro ejemplo y por eso AMLO nos sirve bastante porque justamente AMLO se inspira mucho en Dussel o sea AMLO dice el pueblo el pueblo el pueblo el pueblo y sin embargo hay sectores de la sociedad que no se sienten representados con la idea del pueblo y ya no digamos los fifís los propios colectivos feministas dicen yo no soy pueblo yo soy mujer y hay una diferencia importante porque por más que tú les digas no pero es que en el pueblo se está incluyendo a las mujeres es lo mismo que con los socialistas o sea los socialistas también te decían no es que en el comunismo están incluidos todos los colectivos a contemporáneos dicen no yo no me siento incluido o sea yo no me siento incluido en tu proyecto político y por eso lo demando ahora volviendo al tema de los ecologistas o sea de los movimientos sociales verdes en Alemania un movimiento social a favor de los elementos ecológicos puede traer como consecuencias elementos antiecológicos pero que se le va a permitir reproducirse a ellos tenemos también que la política no está velando necesariamente por la vida y si soluciona problemas son solución son solución de problemas que le permiten a ellos reproducir sus propias operaciones ¿no? igual este y por eso creo que ahí hay un debate entre si la política tiene un fin como lo piensa Dussel que es la vida o si la política no tiene un fin y no solamente la política sino la sociedad o sea como sociedad no tenemos un fin último sino que la cuestión es seguir reproduciéndonos aunque eso vaya en contra de nuestra propia supervivencia yo creo que no debemos de caer en un falso problema en el sentido de que no creo que necesariamente la visión de Dussel esté opuesta a la teoría que propone Luhmann de hecho Enrique Dussel menciona en su texto de las 20 tesis que retoma la idea de sistema de Luhmann no sé si realmente lo hace porque lo leyó o lo hace para quedar bien no sé pero lo que quiero decir es que no quiero que caigamos en un falso problema ¿por qué lo digo? el hecho de que Dussel menciona que el problema sea la autorreferencia él está hablando de lo que Luhmann diría un sistema psíquico es decir lo que Dussel está criticando no es que el sistema sea autorreferente en realidad el consenso tiene el deseo de buscar una determinada autorreferencia en el sentido de buscar esa vida pero lo que está criticando es la autorreferencia del poder en un individuo en un sujeto o en un actor político llámese partido llámese presidente llámese dictador lo que sea y Luhmann estaría de acuerdo en este sentido porque un sistema político no es una persona ese es el problema realmente Luhmann está diciendo que el sistema político es autorreferente mientras que lo que está criticando Enrique Dussel es que la autorreferencia solamente se haga con relación a una persona o a un grupo de personas y no a todos los interesados en la política como tal entonces yo creo que contraponer estas visiones no tiene sentido y es un falso problema desde mi perspectiva otra cosa que hay que atender es que la voluntad de vida no es racional o no necesariamente tiene que ser racional esto no lo dice como tal Dussel pero si lo dice Schopenhauer su texto de El mundo como voluntad y representación establece precisamente que la voluntad de vivir es una voluntad irracional ¿por qué dice esto? porque no se está fundamentando en una filosofía moderna del telurracional sino que se está orientando por una visión de otro tipo de filosofías donde la vida en sí no es racional entonces en ese sentido el sistema de Luhmann sí tiene ciertas características que compartirían ambas posiciones en el sentido de que ambos buscan la autorreferencia solamente que para que para Dussel sería la autorreferencia en términos de vida ese sería a lo mejor una perspectiva Dusseliana de la teoría de sistemas Luhmanniana ¿no? ahora me gustaría retomar de nuevo a Comt lo que hace Comt es dividir lo que él intenta hacer es hacer una división social del trabajo y él dice tres cosas ¿no? los publicistas que serían que después sería la categoría de sociólogos deben proponer y los gobernantes deben ejecutar lo que está haciendo Comt en esta pequeña frase es que si bien es cierto que la comunidad tiene aspiraciones reales como es libertad como es seguridad como es vida como lo podríamos decir desde Dussel no sabe y no conoce los medios adecuados para llegar a esa a satisfacer esos deseos ¿no? es decir la voluntad de vida es irracional y no conoce los medios para cumplir sus necesidades en ese sentido no tendría sentido decir que en el caso por ejemplo de los trabajadores que exigían que se cerraran las plantas nucleares no hay una objeción directa a la voluntad de vida porque en realidad no conocen bien cómo satisfacer esa voluntad de vida y es por eso que se hace necesario este vínculo entre la voluntad de vida que sería de la opinión pública o del pueblo y los gobernantes los gobernantes tienen como función ejecutar los planes para que la voluntad de vida se cumpla y cuáles y quién va a plantear esos 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 medios lo que va a decir Kant es la ciencia ¿no? aprendiendo las leyes de la naturaleza y aprendiendo las leyes en general de lo que nos rodea es como vamos a poder discriminar qué es bueno y qué es malo para la opinión pública para la sociedad no para el poder político como tal ¿no? o sea no para no para los representantes más bien ¿no? sino para la comunidad política que en Dussel sería pueblo tanto Dussel como Comte incluso yo incluiría en esa categoría a Gramsci y a otros referentes que justamente quieren una transformación del mundo en pro de una sociedad partirían de una un elemento que introduce Comte en uno de sus textos que es una filosofía verdadera o sea porque justamente el o sea Dussel se pelea con la idea de alienación o sea dice que sí se requiere un pueblo educado un pueblo que conozca que que sepa y que esté dispuesto y que tenga esta voluntad o sea de hecho Gramsci también habla de la voluntad política esta idea de querer como no solamente el hecho de vivir o sea el caso de Gramsci entiende la voluntad política como un deseo de participar un deseo de ser parte de Dussel en esta voluntad de vida y que esto se contrapone a una idea Nietzscheana que es la de voluntad de poder que es justamente mientras que la voluntad de vida busca sobrevivir aunque como tú nos dices no es algo meramente racional no es algo digamos eminentemente racional la voluntad de poder buscaría justamente someter a alguien y de hecho cuando Luhmann emplea la función del sistema político que son generar decisiones colectivamente vinculantes que es justamente dar un ejemplo la creación no sé de leyes y que sean justamente vinculantes porque todas las aceptamos es decir pasarte el alto está digamos mal y entonces si tú te pasas el alto probablemente recibas una multa y eso justamente y si no recibes y si decides no pagar esa multa pues probablemente te puedan dar una multa mayor y si continúas no pagando esa multa pues probablemente estás arrestado por eso en ese sentido Luhmann si rescata esta idea de que el sistema político ejerce o sea el código poder hace que estas decisiones colectivamente vinculantes se cumplan y entonces por lo que yo entendería si para Düssel el poder no es esta amenaza del uso de la fuerza como lo plantearía tanto incluso Foucault también lo plantea aunque él desde otro marco de hecho hay un texto muy bueno que justamente compara las posturas de Luhmann y de Foucault incluso Byung Shulhan tiene un texto sobre el poder que se la pasa como citando a Luhmann y justamente para Luhmann para que estas decisiones sean colectivamente vinculantes se requiere digamos el código poder para no para garantizar porque para Luhmann nunca hay una garantía sino para aumentar las posibilidades de que aceptemos eso es decir yo no salgo desnudo a la calle porque las probabilidades de que yo sea arrestado por eso son muy altas y que yo sea sancionado por eso son muy altas y entonces hace eso que yo justamente me detenga y diga no voy a salir desnudo o no voy a pasarme un alto digamos en el caso de México claramente uno puede decir de 10 personas que salgan desnudas probablemente 9 sean arrestadas pero si es un semáforo probablemente sea más equitativo 5 se pasan el alto y no pasa nada porque justamente podría o sea lo que se lee como habitualmente como corrupción sería esta idea de que cada quien ve individualmente por su propio beneficio y entonces me paso el alto porque pues a mí se me hace tarde y me preocupo a mí mismo y no me interesan los demás y las demás personas y justamente la anticorrupción sería justamente pensar en el otro o sea la anticorrupción es estar para el otro es decir no me paso el alto porque veo al otro como un otro legítimo es decir no te conozco no sé quién eres no conozco tu vida pero decido no pasarme el alto y dejarte pasar a ti porque la política es para el otro porque justamente hay una llamémosle ética que hace que yo no me pase el alto porque confío en ti o sea porque porque hay esa situación pero ahí habría que poner o habría que pensar por qué en sociedades latinoamericanas donde existen vínculos comunitarios muy fuertes que eso digamos es innegable incluso por una tradición que tenemos somos más comunitarios somos más solidarios etcétera pero por qué en este tipo de sociedades sigue habiendo altos índices de corrupción en cuanto a desvío de recursos aunque somos muy solidarios pero no cabe duda que o sea quien haya visitado algún otro país podrá darse cuenta que no es lo mismo o sea cruzar una calle no es igual o sea decir cuando tú cruzas una calle en un país y en el otro es distinto de hecho muchas veces se dice los mexicanos cuando cruzan la frontera cumplen las leyes y en México no las cumplen la pregunta es por qué es porque para Düssel es porque están alienados y están pensando en su individualidad para Luhmann dirá que el sistema político no cumple efectivamente su función por así decirlo que es justamente crear decisiones colectivamente vinculantes con el ejercicio del poder si alguien se pasa el alto en Estados Unidos probablemente sea sancionado sea arrestado sea parado porque ahí hay un ejercicio del poder y entonces en ese sentido creo que Luhmann tiene de momento yo diría un apoyo más empírico o lo podemos ver de forma más tangible en nuestras sociedades contemporáneas no obstante la idea de Düssel tampoco es que necesariamente sea falsa porque justamente Pierre Clastres un antropólogo justamente habla de la sociedad contra el Estado y habla de que el poder no solamente es una cuestión de orden obediencia como lo veríamos dice él en nuestra semántica occidental sino que también hay formas de poder no coercitivo y en esas formas de poder no coercitivo tiene que ver dice el propio Pierre Clastres con tres elementos muy importantes y que tiene que ver con la figura de un líder o de un jefe lo que no significa o sea Pierre Clastres no entendría la idea de jefe o de líder como alguien que está por encima de los demás sino más bien es un moderador de grupo lo pone así es como un hacedor de paz tiende a ser generoso con los bienes y por lo tanto no tiende a rechazar lo que se le pide sino más bien dar siempre lo que le piden de hecho Pierre Clastres dentro de sus etnografías explica que cuando hay una tragedia o cuando hay un elemento no sé de tragedia ecológica la gente va a la casa del líder y el líder tiene que necesariamente poner como de su comida de su casa me recuerda mucho justamente a lo que dice Levinas de que estamos dados para el otro entonces con esta idea de que se vuelve algo generoso de hecho la idea de hospitalidad también está muy inserta en la filosofía de Levinas y que aquí lo podemos ver justamente en las etnografías de grupos no occidentales y por último dice que Pierre Clastres que tiene que ser un buen orador porque puede ser un buen líder pero es muy chistoso porque Pierre Clastres dice puede ser que no lo escuche necesariamente pero que sin embargo como que su voz tiende como a no sé como decirlo en términos lumanianos reducir la complejidad o aumentar las posibilidades de comunidad en ese sentido y Pierre Clastres dice algo así como que para él el poder tiende a una cuestión de naturaleza que es como por naturaleza es coercitiva pero que es la cultura la que logra ponerle un freno a ese poder y que al mismo tiempo se genera una especie de voy a simplificar mucho pero una especie de poder sin poder y que por lo tanto anulan dice Pierre Clastres la virulencia de la autoridad política y por lo tanto genera una especie como de poder de anclado en el intercambio en la solidaridad y creo que ahí en ese sentido creo que Dussel y Pierre Clastres se llevarían bastante bien porque justamente lo que Pierre Clastres entiende como la cultura como una forma de que se aprende del poder y como tal se aprende del poder el mismo poder que tiende a la coerción busca justamente anular esa coerción a partir de los elementos culturales y eso siempre va a ser como los debates porque siempre a veces se pone de ejemplo este tipo de etnografías o de trabajos empíricos que dicen bueno mira hay otras posibilidades de orden social no todo tiene que ser como Occidente nos ha dicho como los europeos nos han dicho y si estoy de acuerdo que este tipo de lecturas nos abren posibilidades de pensar en otros horizontes de vida y de sentido el problema es que y ahí yo compartiría la idea de Luhmann es que es complicado direccionar a la sociedad es decir entiendo esta idea de Dussel la comparto incluso yo podría decir éticamente estoy con Dussel es decir yo trato de no pasarme el alto trato de ser solidario hospitalario y todo lo que tú quieras y que podemos trabajar en ello el problema que me parece que no resuelve Dussel no resuelve Gramsci y no resuelven otros tantos es como generar ese consenso en una sociedad diría Luhmann policontextural con un montón de micro relatos y con digamos en términos de Ulrich Beck una modernidad reflexiva que está todo el tiempo pensándose cómo podría ser la sociedad o sea en otros términos cómo hacer que la ética levinasiana se convierte en un programa político efectivo como aspira Dussel el mejor ejemplo de entender una sociedad reflexiva es TikTok es decir hay 100 TikToks que se contradicen todos y se atacan entre todos y no tú dijiste nada y no dijiste esto y no es cierto yo no lo dije y tú solo lo dijiste porque justamente para Luhmann la comunicación se da aunque no se entienda de ahí que a veces tenemos problemas muy cotidianos de no es que tú me malinterpretaste no es que no interpretaste lo que yo dije es que me sacaste de contexto y eso no anula la comunicación al contrario la reproduce entonces ahí me parece que el problema decir para que no haya para que no haya y tratando de contestar a la pregunta que iniciábamos para tratar de generar sociedades sin corrupción Dussel diría necesitamos de esta política para el otro de ver al otro como una justamente como una prioridad y en ese momento en el que el otro se vuelve una prioridad y por lo tanto desacelero mi voluntad de poder y digo no te voy a no te voy a atravesar o sea decir no voy a ir en contra de tu subjetividad no te voy a vamos poniéndole la metáfora del semáforo y del auto no me voy a pasar ese alto porque justamente estoy dedicado al otro a ti y eso me parece éticamente muy muy importante y muy potente en la idea de la decolonialidad sin embargo ¿cómo logras que eso sea en términos lumanianos colectivamente vinculante? para Dussel Gramsci Habermas la respuesta es con el consenso con el debate con el diálogo con la conversación eso sería como su respuesta para luman la forma en la que logra evitarse la corrupción es con códigos que aumentan o más bien más que códigos medios de comunicación simbólicamente generalizados que aumentan las posibilidades de aceptar la comunicación el poder que es más y pongámoslo así que es más probable que en nuestras sociedades porque claramente en sociedades a lo mejor más pequeñas como las que estudia Piel Class 3 las ideas de Dussel podrían encajar bastante bien pero en nuestras sociedades actuales que es más probable que no nos pasemos el alto porque generamos consensos y micro consensos y macro consensos en una sociedad que esté dialogando discutiendo rebatiendo o que hay un mecanismo coercitivo que me diga si te lo pasas te multo y ese es el punto y de hecho todavía para tú dices en algún punto que para ti luman apoyar a las ideas liberales o neoliberales o no a lo mejor no es su explicación pero si su modelo encajaría bastante bien con estas ideas liberales sin embargo y esto es algo bastante interesante que justamente la postura hasta donde yo tendría entendido de Dussel esta idea casi ética del ser para el otro pues me suena bastante liberal o sea justamente los liberales dicen no pongas impuestos acaba con el estado deja que el libre mercado lo regule todo y cuando uno dice oye y entonces ¿cómo vamos a hacer que la gente no contamine? la respuesta de los liberales es fácil hay que decirle a la gente que no contamine o sea que ellos desde su ética individual y personal paren y yo entender y con eso no estoy queriendo malinterpretar a Dussel entiendo perfectamente que para que Dussel tiene que haber una idea colectiva de comunión o de consenso el problema es cómo generar ese consenso para evitar la corrupción porque Luhmann digamos y eso sí también sería una diferencia Dussel plantea una idea normativa de mundo o sea él dice Dussel hacia allá tendríamos que ir para mejorar Luhmann no nos dirá eso Luhmann no nos dice a dónde ir porque Luhmann es descriptivo no normativo en ese sentido Luhmann es científico y Dussel es filósofo Luhmann podría decir sí lo que dice el Dussel puede tener lugar sí puede tener lugar puede encajar en una sociedad y puede en algún momento porque como él es ontológico él no dice ah bueno la sociedad es funcionalmente diferenciada y así va a ser y así será no claramente podríamos evolucionar a una sociedad como la que plantea Dussel o como la que plantea Pilk las tres aquí la cuestión es que Luhmann no dice que deberíamos ir para allá ni tampoco plantea un programa político para ir para allá Gramsci sí por ejemplo Gramsci sí dice no pues mira lo que hay que hacer es un partido revolucionario y generar una sociedad civil contra hegemónica hacer lecturas contra hegemónicas que luchen contra la hegemonía cultural Gramsci nos da un programa político Dussel nos da un horizonte ético de vida pero Luhmann dice así con el poder es como las sociedades han logrado resolver el problema de la complejidad específicamente las sociedades complejas y ahí sí no sé cuál podría tener mayores rendimientos al menos mis experiencias en asambleas colectivos luchas sociales es que el consenso es contingente puede darse o puede no darse y de hecho es más probable que no se dé razón de ello de que hay múltiples defracciones de movimientos sociales y tenemos el movimiento ecologista A el movimiento ecologista B el movimiento ecologista C y a veces se critican entre ellos mismos o por ejemplo el propio también feminismo que tenemos una ala que pues se considera red femme y que excluye a ciertos colectivos trans hay otros que dicen que eso no es verdadero feminismo y entonces tenemos un montón de lecturas que me parece que responde mejor una explicación lumaniana de pues no hay consenso y si hay lo que hay es sincronización de expectativas también un poco lo dice Latour me gusta este ejemplo que pone el de la llave dice Latour en un ejemplito pone el ejemplo de una llave y de un hotel dice estaba la gente del hotel y ponía un letrero en el hotel digamos el experimento el experimento de Latour podría ser un cuestionamiento no una refutación porque creo que eso no funciona así pero si un cuestionamiento a la postura de Dussel decir en el hotel ponía un letrero que decía por favor deja la llave antes de salir ese era un poco el ejercicio la gente salía del hotel y no dejaba la llave a pesar de que el letrero estaba ahí la gente no dejaba la llave obviamente Dussel dirá bueno pues es que no estaban alienados pero lo que hace el experimento es como lo que hace el hotel es hacer llaves enormes no sé si alguna vez les ha pasado si alguna vez se han quedado en un hotel que tengan un llavero enorme bueno esos llaveros enormes se hicieron dice Latour porque a la gente le estorbaba en su bolsa y decía ay no que feo salir a la calle con este llaverote grande que no me cabe en mi bolsa de mi pantalón o que me estorba en mi bolsa y entonces la gente empezaba a dejar las llaves en el hotel que es lo que ocurría ahí decía Latour es que hay una sincronización de expectativas el hotel el hotel quiere que dejes la llave la persona que quiere salir a la calle a turistear no quiere llevar una llave cargando y por lo tanto dejo la llave y hay una sincronización de expectativas lo mismo pasa con el poder como una forma de aumentar las posibilidades de aceptación de la política yo no me paso el alto porque hay alguien que me amenaza con el uso de la fuerza y entonces pareciera que se sincronizan las expectativas yo no quiero que me golpe la policía o no quiero ser multado y la policía quiere que las calles estén más o menos respetables porque si no la gente se va a quejar y no van a votar por mí entonces ahí las expectativas se sincronizan para Dussel la solución sería consenso dialogar no es que crea que la visión de Dussel no sea funcional pero me parece que es como muy cercana de la piel clústeres o sea creo que puede suceder en sociedades más pequeñas pero en sociedades altamente complejas no sé qué tanto podrían funcionar y eso sería mi único cuestionamiento porque creo que es lo que no logran resolver estos autores que obviamente aquí los estamos simplificando y pues obviamente su obra va más allá de lo que estamos diciendo personalmente soy un aficionado de todos estos autores pero sí me parece que no resolverían este problema del consenso o sea es que arrastran el concepto de alienación de Marx y es como que es que la gente no se da cuenta y si se diera cuenta si leyera si se instruyera si supiera si se educara de hecho por eso es muy importante para Gramsci la formación de cuadros políticos y la formación política para que la gente encuentre esta y por eso me encantó cuando dijiste veo mucha similitud en Comte y Dussel porque sí o sea los decoloniales los socialistas los revolucionarios todos de una forma tienen un telos de sociedad y quieren una idea de progreso y eso es propio de positivismo o sea la sociedad avanza la sociedad progresa la sociedad va en pro de algo bueno para ellos y además con una filosofía verdadera o sea Dussel Gramsci todos ellos hablan de alienación obviamente Comte no habla de alienación porque en ese momento no era un concepto que estuviera en boga y no sabré si ya se había surgido porque luego hay X lecturas pero Comte sí dice que no hay una filosofía verdadera y la filosofía verdadera como bien apuntabas es la ciencia no vamos a aperarnos a la cuestión de la ciencia en ese sentido coincido con Comte y diría bajo los rendimientos que ha tenido Luhmann me parece que él ha logrado explicar por qué la sociedad se ha diferenciado de esa forma y cómo logra resolver el problema de la contingencia el hecho de que nos podamos o no podamos pasar el alto Dussel apunta a eso pero justamente estamos en un momento coyuntural en nuestro país en que pues AMLO es un representante de alguna de estas ideas y habrá que ver qué pasa aunque siempre queda el reparo de decir no es que es que AMLO no planteó bien las ideas de tal o no las llevó a cabo correctamente que eso siempre es como un poco el reparo de mucha gente de la izquierda es que eso no es el verdadero socialismo no es el verdadero tal y no es el verdadero tal y justamente Luhmann dirá pues es que justamente es contingente es decir no se pueden aplicar las cosas directas de un punto al otro porque hay cosas contextuales ambientales que generan una amplia contingencia y que dificultan eso yo creo que hasta cierto punto son reconciliables o deberían o desearía más bien personalmente desearía que fueran reconciliables estas dos posturas y que en algún sentido Luhmann apunta a que pueden ser reconciliables sobre todo cuando Luhmann haciendo una crítica a las teorías existentes presenta tres las teorías de fines las teorías de factores y la teoría de sistemas entonces dice que no necesariamente una teoría de sistemas rechazaría una teoría de fines que en este caso sería una teoría deuseliana pero que no está orientada completamente a satisfacer esta idea que era un poco lo que mencionaba mi problema con Luhmann es que al describir o al desontologizar más bien desontologizar el mundo y al despersonalizar también al mundo es que nos deja igual que Parsons expectantes de la contingencia ese es el gran problema y yo no puedo ni en mi posición de científico ni en mi ni en mi posición como persona y como y como ciudadano y como lo que tú quieras como parte de una sociedad yo me rehuso a cruzarme los brazos mientras mientras hay gobiernos despóticos que matan estudiantes mientras hay hambre afuera de en cualquier rincón de nuestras ciudades y de nuestros pueblos es decir si creo que hay una necesidad de una ética el problema de deusel como lo mencionas es que no hay un paso concreto entre la ética y la aplicación el asunto es que a diferencia de luman dusel no es un sociólogo y de hecho él plantea en las 20 tesis de política que ese trabajo el trabajo de aterrizar estas ideas debe ser un trabajo de de expertos de científicos de y de y de comunidades políticas entonces estoy de acuerdo en ese sentido en el que es cierto enrique dusel no no plantea un cómo plantea un qué pero por otro lado luman me deja expectante a la a la contingencia del del sistema del sistema moderno ahora eso hay que apuntarlo bastante es bastante importante como no hay una visión teleológica en luman la única sociedad que está describiendo y la única que describió en todo su proyecto fue el proyecto moderno y tal vez fue mi problema al decir que era conservador en el sentido liberal es conservador en el sentido moderno o sea independientemente de cualquier ideología que opere bajo la modernidad luman es conservador en ese sentido es un moderno conservador y conservador no en el sentido de que quiere que se establezcan las fuerzas modernas como son sino en el sentido de que no hay más ¿sabes? a diferencia lo que intenta hacer dusel es hacer una proyección ahora es bastante importante el concepto y contraponer la idea de modernidad con transmodernidad yo no soy fan de la categoría de colonizar al final se me hace una categoría un tanto comercial de parte de toda la filosofía de la liberación en realidad yo creo que el sentido más profundo de la filosofía de la liberación está en la construcción de un proyecto más allá de la modernidad más allá no en el sentido posmoderno más allá en el sentido leviniano es decir detrás de un horizonte histórico están otras formas posibles de desarrollarnos ahora es cierto no hay un cómo todavía sin embargo no significa que no pueda haber un cómo la falta de evidencia no implica que no pueda realizarse e incluso si hay evidencia pero como tú dices en grupos pequeños entonces habría que ver cómo podemos cómo poder transformar el código del sistema social moderno en el sentido de que pase de ser un sistema basado en una filosofía negativa pasado a un a un sistema orientado en una filosofía positiva en el sentido de que logre integrar a los recortes funcionales que hace el sistema político e integrar las necesidades sin capitalizar las necesidades del pueblo como categoría filosófica ahora ese es el trabajo o sea yo me rehuso a quedarme expectante y en ese sentido sí creo que hay un trabajo muy fuerte detrás de la teoría de la filosofía de la liberación y detrás de la filosofía lumaniana en el sentido de que hay que construir un proyecto porque te digo o sea personalmente no puedo quedarme expectante en las injusticias y si la política es un medio para solucionar estos problemas hay que buscar las formas de hacerlo ahora tú mencionabas que precisamente el problema antes de mi última intervención tú mencionabas que el problema para luman es que no hay suficiente autorreferencialidad en el sistema político y yo creo que en ese sentido también te digo no quiero caer en el falso problema de contraponer a Dussel con luman porque en ese sentido Enrique Dussel también dice que eso es un problema es decir la corrupción consiste en poner los intereses personales en el ámbito o en el campo político que es público entonces en ese sentido yo creo que están de acuerdo yo creo que en vez de buscar en qué cosas son diferentes habría que buscar en qué cosas son similares para lograr integrar una teoría de fines en esta teoría de sistemas que al final es un poco el objetivo que tiene Dussel porque si no no se atrevería a enunciar la teoría de sistemas mundo de Wallerstein es decir está consciente de que hay actos de que hay actos concretos de comunidades políticas y de actores concretos pero también está de acuerdo en que hay un sistema que tiene un sentido que tiene un horizonte de sentido al igual que Luhmann Luhmann también habla del horizonte habla del sentido habla del mundo y desde estas perspectivas filosóficas aunque a lo mejor él no lo dice tal cual pero son categorías filosóficas entonces sí sí tienes razón al decir que la teoría de sistemas tiene más evidencia de correspondencia a las sociedades actuales pero porque es conservador o sea es decir está describiendo lo que es no lo que puede ser en cambio lo que yo desearía buscar en tanto persona en tanto parte de una comunidad política y en tanto científico es buscar esas nuevas formas de organización que son difíciles pero que sin embargo son posibles y que sí creo que es posible que podamos reducir la corrupción política no creo que siempre pueda quedarme expectante a la corrupción política sino que debemos buscar esas formas que aún no están muy explícitas porque el proyecto de la filosofía de la liberación no tiene más de 100 años o sea es decir es un proyecto que se está gestando en el último siglo y desde la desde la primera mitad hasta la actual otra de las cosas es que una de las de los caminos vamos a lograrlo es la teoría de la traducción que plantea Boaventura de Sousa Santos es decir hay un problema de comunicación como hoy día Arelluman entre los distintos sistemas psíquicos o subsistemas psíquicos del sistema político y lo que intenta resolver Boaventura de Sousa Santos es solucionar ese problema mediante una teoría de la traducción que también se está gestando que todavía no hay una definición clara de qué es esta teoría de la traducción pero creo que como científicos a los que son científicos sociales deben orientar sus esfuerzos en este en este tipo de problemas para solucionar el tema de la corrupción que causa realmente un sufrimiento en el otro no es que yo desee no cruzarme el semáforo rojo porque me van a imponer una sanción sino que no quiero cruzármelo porque voy a matar a otra persona si lo cruzo y ya si es cierto que necesitamos esto pero sin olvidar que estamos dentro de un sistema y que debemos de trabajar en tanto que podamos y también hay que entender que tanto que la categoría de sistema también es una categoría nueva en la historia de la ciencia social es decir apenas como actores políticos nos estamos enfrentando a una idea tan tan compleja como es la de sistema y sistema complejo entonces eso por un lado si estoy de acuerdo con que en Düssel todavía no hay un plan científico o un plan no científico un plan concreto porque para Düssel no es exclusivamente científico sino un plan concreto de acción pero también para Luhmann hay que estar expectantes entonces cómo reconciliar estas dos sería la pregunta que hacernos no solamente hoy sino a lo largo del trabajo de los científicos sociales y aspirar a un sistema ético me parece que ese es el reto poder lograr estas comuniones estos digamos sincretismos entre distintos puntos solo diría que desde mi punto de vista no vería Luhmann como un conservador justamente porque él digamos no descarta la idea de que esta sociedad que esta sociedad cambie que esta sociedad evolucione de hecho el hecho de que él diga la sociedad es así pero como es contingente o sea la categoría de contingencia es muy importante de Luhmann es así pero puede ser de otra manera lo que sí no se metería Luhmann creo yo es decir lo que sigue va a ser esto o sea por ejemplo Marx digamos en una lectura muy clásica podría decir bueno para Marx si había como un feudalismo capitalismo socialismo no sé si esta idea de ascendencia de la sociedad existe para Luhmann no sería tanto así pero no siento que eso lo vuelva conservador porque él no dice porque si fuera conservador siento que diría ah bueno la sociedad funciona diferencialmente y así tendría que ser y así se tendría que quedar y hay que defender ese status quo creo que eso sí le daría como un mote de conservador pero justamente como él está abierto a la contingencia creo que él estaría abierto o sea si la sociedad cambiara a una ética levinasiana o de colonial o como le queramos denominar Luhmann lo que diría bueno hay que describir como opera esa sociedad ahora pero en ese sentido a lo mejor no es conservador en un sentido estricto como llamamos a los conservadores liberales a lo mejor o neoliberales sino que es un conservador de la contingencia y un expectante de la contingencia es decir nos quedamos a la expectativa y no hay otra función más que la de describir las injusticias ¿no? ¿sabes? es que por ejemplo el rol de Luhmann es como más usando esta dualidad que hace Weber entre el político y el científico o sea él está más en el científico ¿no? porque justamente Max Weber en alguna partecita decía que el hombre de acción ¿no? me acuerdo de esta frase como que ni siquiera es de él o sea está en el prólogo del político y del científico es decir bueno quien se dedique más a la acción que a la ciencia va a terminar por descuidar la ciencia y centrándose más en la acción quien se centre más en la acción y no tanto en la ciencia va a pasar lo mismo o sea digo normal o sea si uno le dedica más tiempo a una cosa que a otra obviamente descuida una cosa y le da prioridad a otra ¿no? básicamente en términos súper simples y en ese sentido creo que Luhmann se queda más en la parte científica y algo que me gusta mucho de Luhmann es cuando tú decías nos quedamos expectantes yo creo que Luhmann tampoco nos diría que nos quedemos expectantes porque justamente como él dice como la sociedad no está compuesta de personas sino que y eso eso sí lo me parece que ahí hay una una sincronía y ahí es donde yo encuentro la sincronía entre Dussel y Luhmann es que en el inicio del libro de las 20 tesis de Dussel él habla de que la persona participe en distintos campos y retoma los postulados de Bordieu para decir no está en el campo A, B, C, D y justamente cuando dice que las personas participan en distintos campos o sea me recordó mucho a la idea de Luhmann de que justamente las personas están en la periferia bueno no en el entorno de la sociedad entonces justamente como estamos en el entorno yo puedo participar en la ciencia en la política en la economía en el arte en la religión dependiendo porque justamente lo que interactúa es mi semántica comunicativa y no tanto yo o sea si yo estuviera si yo compusiera la sociedad significaría que si yo dejara de participar en la religión la religión se acaba o si yo dejase de participar en la política la política se acaba y no es así y creo que ahí justamente encontraría ese elemento relacional porque Luhmann nos dice que estamos expectantes cuando participamos en el campo de la ciencia pero cuando participamos en el campo de la política entonces ahí si no somos expectantes y de hecho trabajos como los de Marco Estrada que retoma la teoría de sistemas para hablar de los movimientos sociales nos habla un poco de cómo podemos justamente generar una presión para que la política digamos genere resonancia en nuestras demandas a eso o sea bueno más que decirnos cómo hacerlo explica cómo opera cómo se da porque Marco Estrada igual que Luhmann es un científico no es un político entonces nos dice cómo opera o cómo se está dando no cómo deberíamos hacerlo si quisiera como traducir a Luhmann a Dussel que esto a lo mejor para los luhmannianos más puros les puede sonar les puede dar mucho cringe para los ducelianos más puros y para los ducelianos más puros es que justamente lo que se puede hacer es retomar algunas ideas de Dussel algunos de los elementos del programa de Gramsci porque es como porque eso también luego me da como cierta problemática porque es como siento que los decoloniales o sea las cosas que ellos dicen ya las dijeron otros pero ellos como que las dicen con otras palabras ¿no? y entonces al revés ¿no? ajá o sea es como si quisiéramos tomar el programa o sea si quisiéramos tomar un programa de Dussel pues ya está el de Gramsci o sea digo igual podrían decir hay que actualizar lo que tú quieras pero Gramsci si te prende un programa una contrahegemonía incluye los medios de comunicación incluye la creación de un partido incluye un montón de elementos para un programa político creo que una contrahegemonía podría formularse en un programa para aumentar las posibilidades de resonancia del sistema político o sea o sea de hecho en términos así mundanos para que la política nos haga caso que nos escuche que estemos gritando y de hecho eso puede hacer mucha ilusión de cuando se dice es que tal colectivo pintó rayo a las paredes que horror que no sé qué pero justamente el hecho de que todas las personas opinen de ese evento justamente que los medios de comunicación vean ese evento es justamente crear resonancia en el sistema político y el sistema político a fuerzas tiene que dar una respuesta o sea si hay un montón de manifestantes rayando pintando lo que sea el sistema político reacciona porque es tanta la presión mediática y obviamente tanto la presión en las calles es una irritación en términos lumanianos es una irritación o más bien es un ruido perdón es un ruido que genera irritación en el sistema y entonces por lo tanto tiene que dar respuestas entonces en ese sentido creo que Luman en ese sentido tienes razón Luman nos deja expectantes en el campo de la ciencia pero como la sociedad no está compuesta de personas y que nosotros participamos en distintos campos podemos en el campo de la política ahí sí no estar expectantes porque ahí participamos en las comunicaciones políticas y sociales y de hecho una política desde abajo es justamente los movimientos sociales igual ya nos alargamos un poquito pero para no clavarnos más justamente mi tesis de maestría va un poco sobre movimientos sociales y explica un poco cómo a partir de cómo un sistema de protesta logra generar resonancia en la política y es a partir de ciertos elementos preformáticos de manifestación de presión mediática pero Luman dice eso no significa que se cumplan las expectativas entonces y ahí está el reto porque todos los que queremos cambiar el mundo evidentemente queremos que se cumplan nuestras expectativas digo nadie quiere que el mundo cambie para mal al contrario todo mundo quiere que el mundo cambie pero para bien pero justamente dice Luman que la respuesta del sistema político es contingente es decir puede haber manifestaciones que rayen pinten y griten y la respuesta del sistema político puede ser una decir ok vamos a escuchar las demandas vamos a hacer algo para hacerlo o simplemente decir es que eso es golpeteo político es que esos son los conservadores que tratan de desestabilizarnos y la política genera la respuesta que Luman dice pero no cumple necesariamente las expectativas de los que protestan o sea yo protesto quiero que la política resuelva mis problemas pero lo que hace la política es decirme son pagados por grupos conservadores y ahí no sé qué podríamos decir pero justamente las últimas manifestaciones que ha habido en la Ciudad de México habrá que ver cuáles son las respuestas del gobierno si las respuestas del gobierno es una política para el otro si Dusselt tiene razón y digo razón dentro de hasta cierto punto porque como tú dices es algo que está desarrollando pero si tiene razón en el punto de que hay una política para el otro digamos el proyecto obradorista sería una política con una semántica parecida a hacer una política para el otro ¿cuál fue su respuesta a los grupos que salieron a protestar y pintaron? la respuesta fue ¿tienen razón? ¿voy a estar para ustedes? ¿o fue es que son grupos conservadores los que tratan de desestabilizar el proyecto? y ahí está la pregunta si fue si fue la primera a decir sí soy para el otro y también esto es muy importante para Levinas el otro es el que no consideramos otro o sea justamente eso o sea justamente como no lo vemos como otro es otro y por eso dice el otro es alguien que nos genera conflicto el que no nos cierra el que no nos encaja es decir piensen en la persona que más detestan en el mundo bueno ese es el otro o sea para los nacionalistas el otro es el migrante pero para el feminismo el otro es el machista y así nos podemos ir el otro es el que simplemente no nos cierra y entonces AMLO o el proyecto obradorista me parece que su respuesta es más cercana a lo que dice Luhmann que lo que es cercana a lo que dice Dusselt porque pareciera que no está abierto a ese otro porque no lo considera otro porque el sujeto político del obradorismo es el pueblo y eso también es una otra vez Luhmann selección hay una selección y dice que queda adentro y que queda afuera uno de los conceptos más típicos de Luhmann es inclusión y exclusión es decir para que yo incluya tengo que excluir incluyo al pueblo pero al mismo tiempo excluyo por ejemplo tenemos claro que para el obradorismo los fifís no serían pueblo y como para los fifís y los conservadores y ellos no son pueblo entonces ahí había una demarcación de exclusión se nos presentan retos comprensivos en un campo de la ciencia de acción en un campo político y de reflexión en un campo de ética y creo que en el campo de la ciencia habría que como tú bien dices Dusselt no es como tal es un sociólogo sino más es un filósofo creo que Luhmann nos plantea un reto de comprendamos la sociedad Luhmann Dusselt pensemos en otros horizontes posibles de sociedad y además tratemos de generar un plan de acción para lograr ese horizonte que queremos Gramsci y claro lo más importante el rol del campo ético es decir cómo hacer que nuestros horizontes nuestras banderas nuestras ideas de sociedad no se impongan a otros para no caer en la virulencia del positivismo es decir en proyectos como el porfiriato los totalitarismos soviéticos la Alemania y la Italia fascista o los imperialismos capitalistas e incluso los excesos de los nuevos movimientos sociales que terminan por negar al otro de manera tan tajante que su autorreferencialidad en realidad termina cayendo en un solipsismo o sea Gramsci plan de acción Dusselt horizonte de vida Luhmann entendimiento de la sociedad y Levinas en la ética y podemos cada uno participar en distintos campos el reto va a ser cómo sincronizar esas ideas y justamente presentar un proyecto unificado o como diría Com con una filosofía verdadera con todas las implicaciones que eso pueda tener en la generación de un telos creo que fue una excelente conclusión bueno no sé si fue conclusión pero sí me parece estoy totalmente de acuerdo digo hay distintos matices obviamente aquí no vamos a solucionar pero porque por ejemplo Dusselt lo que plantea es que se puede una metodología ética pero una metodología científica ética pero eso eso es para otras discusiones sin embargo creo que creo que es posible hacer una política para el otro y creo que debería o al menos esa es una reflexión para mí que es posible trabajar en una política para el otro y que en eso hay que orientar nuestros esfuerzos y nuestros planes ahora la corrupción dejaría o no es que dejaría de existir porque yo creo que en los distintos modelos de la humanidad siempre va a existir corrupción la corrupción siempre es algo que no se ajusta a un proyecto entonces siempre va a haber corrupción sin embargo creo que hay que procurar la vida de uno y del otro especialmente el otro la corrupción en Dusselt tiene dos sentidos la corrupción del que gobierna o del representante y la corrupción del pueblo en el sentido de que se vuelve servil no es tanto una alienación a lo mejor sí pero se vuelve servil entonces hay que solucionar el tema que nos corresponde primero a nosotros que es dejar de ser servirles y tomar nuestra posición y nuestra responsabilidad dentro del sistema político sí muchas gracias igual ojalá podamos tener esta comparación en otras ocasiones a repetir sí podemos que sí completamente poder repetir estas charlas igual si alguien quisiera que tocáramos algún tema específico ahí coméntenlo y pues nada los invitamos a que puedan suscribirse también a seguir al proyecto de nuestro amigo en Análogos ahí vamos a dejar los links en la descripción también les invitamos a leer las 20 tesis política de Dusselt para que puedan ustedes de manera directa conocer su argumento y yo personalmente recomendaría comunicación ecológica de Luhmann porque justamente en ese libro toma elementos de los movimientos sociales entonces leer comunicación ecológica y después leer 20 tesis de Dusselt o al revés o sea no importa cuál sea primero creo que es una buena receta para introducir complejidad y al mismo tiempo reducirla sociología política también y sociología política también de Luhmann y bueno igual también busquen los videos en YouTube de Dusselt que tiene bastantes y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!